Habíamos planteado en conjunto en su momento con la municipalidad, con los representantes de las cámaras empresarias, que era importante darle continuidad al acceso de San Eduardo como un anexo de obra en lo que sería unir la Ruta 8 con Calle Alem. Con dos miradas particularmente importantes. Una en lo que tiene que ver la dinámica de ingreso al parque industrial, que es importante para los empresarios, para ese sector. Y por otro lado también entendiendo la congestión que tiene la Ruta 8 producto del corte de la Ruta 7, que es otra cosa que nosotros venimos reclamando de que se ponga en servicio rápidamente, habida cuenta que las situaciones ambientales, climáticas, han cambiado muchísimo cuando se dio el corte. Darle a los benadenses que ingresan por ese sector de la ciudad, desde el este, digamos, la posibilidad de ingreso a través de Calle Alem, desviando en ese lugar y teniendo la posibilidad de ingresar al centro de la ciudad de una manera más ágil, más rápida. Y la verdad que lo planteamos en su momento, eso necesitaba de un acuerdo con la empresa adjudicataria de la obra San Eduardo, que es la empresa EDECA Sociedad Anónima. Ellos aceptaron las condiciones que estaban plasmadas en el pliego inicial, y a partir de eso vamos a construir ese primer tramo, que tiene que ver ya con una calle provincial. Hace un tiempo atrás el administrador firmó un cambio de trazas de las rutas provinciales en la ciudad de Venado Tuerto, desafectamos lo que es Calle Mitre, La Prida, y lo que es Calle Santa Fe, y afectamos la calle Bruquere y el Zapallar, como se la conoce a la continuidad del acceso a San Eduardo. Y de esa manera empezar a poner en obra diferentes tramos de esas calles para que con el futuro se transformen en lo que es la circunvalación a la ciudad de Venado Tuerto.